El coordinador de los legisladores por Morena, Mario Delgado Carillo, confirmó que el miércoles se encontrarán los diputados de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los invitó a Palacio Nacional para hacer un balance de las reformas propuestas en la Cámara de Diputados. Asimismo, Delgado Carillo rechazó que la reunión es para recibir línea y aprobar el presupuesto federal para el próximo año, y explicó que las reuniones con el presidente son públicas. ¿Te puede interesar? Jueces y magistrados hacen público sus sueldos política. Las reuniones desde que es presidente electo han sido públicas, de tal manera que no es una reunión para recibir línea, sino para hacer una evaluación de cómo va el trabajo legislativo y seguramente él también ahí va a hacer anuncios importantes, dijo Delgado. En cuanto al presupuesto para el próximo año, recordó que será recibido el próximo sábado 15 de diciembre. Reiteró además que hay un respeto absoluto por parte del presidente de la República al poder legislativo, por lo que subrayó que el trabajo de los legisladores se realizará con total independencia. ¿Te puede interesar? Ministros exigen al Ejecutivo respetar a la Corte. En cuanto a la reunión de los legisladores con el presidente de la República, fuentes en el Congreso han señalado que la reunión se trata de las modificaciones que se harán a La reforma educativa que realizó el expresidente Enrique Peña Nieto en 2012 y que consistirían en la abrogación de la misma, pues los moredistas y el magisterio la consideran una reforma eminentemente neoliberal que no tiene modo de ser recompuesta. ¡Suscríbete al canal!